¿Qué significa soñar con bagre? En este corto video te lo voy a explicar. Presta atención. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbelal de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado exclusivamente para interpretar tus sueños y su significado. ¿Quieres que interpretemos un sueño para ti? En fin, sigue mirando y al final te diré cómo hacer para que interpretemos tu sueño totalmente gratis. Y en este video quiero explicar el significado de soñar con bagre. Pero primero debo aclarar que me gusta interpretar sueños de una manera psicológica. Esto es, no creo en los sueños como adivinatorio. Simplemente creo que los sueños son mensajes de nuestro subconsciente que emplea imágenes y los exagera para comunicarnos algo. Y si prestamos atención a esas imágenes, pues podemos aprender algo que nos sea útil. ¿Qué significa soñar con bagre? Soñar con peces o pescar representa obtener una recompensa después de un gran esfuerzo en paciencia y dedicación. Pero el bagre puede indicar que esta recompensa puede ser algo no tan bueno como esperábamos. Los bagres son esquivos. Se refugian en la profundidad cerca del pantano y lodo. Luego tu subconsciente puede estar observando personas o situaciones que están cambiando para no terminar siendo lo que esperabas. Ver muchos bagres implica que puedes preocuparte por tener mucho trabajo encima y no ver los resultados que quieres aún. No te estreses. La clave aquí es la dedicación y el compromiso. Soñar con un bagre gigante o muy grande representa una gran oportunidad que requiere de tu atención para sacar lo mejor de ella. No dejarte llevar por atajos ni creer en historias y chismes que otros puedan traer y que no tengan ninguna utilidad. Haz oídos sordos a esas personas que no se quieren alinear con tus deseos. Mantén la calma. Trabaja de manera constante y sobre todo, sé paciente. Mi nombre es Juan David Arbeláez de soñarsoñar.com Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios una corta descripción de tu sueño. Nosotros lo revisaremos y lo responderemos para ti. Y quién sabe, a lo mejor hacemos un video sobre ese sueño. Así que no pierdas la oportunidad. Solo dale me gusta, suscríbete al canal, déjanos tu comentario con la descripción de tu sueño y listo. Así de fácil. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto y a soñar en grande.